Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hoy iniciamos la serie Somos Libres y vamos a estar hablando del tema Una Libertad Amenazada. Leemos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 que dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El problema de hoy en día no es que nos quiten la libertad de hablar o confesar a Cristo. El problema de hoy en día es cómo andamos nosotros en nuestro corazón. Por ejemplo, lo que más teme la gente no es que le digan que ya aburre con su mensaje de Cristo y de la salvación o que en las redes sociales se levante gente para insultarte. Lo que más le preocupa a los cristianos, a los que se llaman hijos de Dios, es cómo está su vida interior y cómo está su testimonio. Es que de la boca para afuera las cosas se dicen muy fácil, pero todo lo que digamos con nuestras palabras tiene que tener un respaldo espiritual para que realmente el mensaje de la cruz sea creíble a todas las demás personas. Hace unos días, por ejemplo, veía una serie de televisión con mi esposa y una persona se metió en política. En el momento que decidió ser político, en ese momento le revolcaron toda su vida pasada y empezaron a sacar cosas que usted no se puede imaginar. Es decir, usted va a ser un santo entre tanto usted no se ponga en una posición pública. Y es ahí donde hay un peligro. ¿Por qué? Porque muchos cristianos han decidido callar porque temen por sus pecados del pasado. La Biblia habla con claridad y dice que si hoy tú pecas y te arrepientes, para Dios lo que hiciste hace unos minutos atrás ya no existe. Ahora para muchos hombres sería un platillo servido poder indagar acerca de tu pasado y poder mofarse de tu cristianismo, pero para Dios no. Así que no te calles. Ese es el peligro de la libertad que Dios nos ha dado. Que Satanás va a buscar tus historias pasadas, pero recuerda que no es importante lo que el mundo diga ni lo que Satanás diga, sino que Cristo te perdonó y te dio una libertad y por lo tanto no debes de callar el mensaje que Cristo ha puesto en tu vida para libertar a otras personas. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com Gracias.